...cuando los calces firmes, porque tu todavía vas en el... ...vas regulándose la voz, cuando tu calce firme así como lo pasas en tercera, vas a ir más viajando por arriba los aguchos y más suave, y la moto va a ser más suave contigo, va a golpear menos, la rueda va a entrar menos abajo, ¿está? Pero eso, entrenamiento, después lo vamos a sacar mejor esto en cuarto, ¿está? Tú, lo que necesito que hagas, que sigas haciendo, es agarrando el manejar bien. Tú estás dejando para acelerar, bueno, no le puedo dar sombra a los dos, así que no le voy a dar a la línea. Estás dejando para acelerar, cuando estás allá abajo, entonces, ¿qué quieres hacer?